Para nosotros Condesan ha jugado un papel súper importante a la postale, a un proceso en un territorio. Si las cosas no tienen tiempo y no tienen territorio, no funcionan. Y el Choco Andino se ha vuelto un referente, yo creo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Incluso acabamos de ganar una consulta para no tener minería metálica en este territorio. Somos una reserva de biosfera, gracias a que las plataformas de gobernanza que apoyamos como Condesan se han fortalecido. Somos un bosque modelo, tenemos varias áreas de conservación y uso sostenible, tenemos varias redes de gente trabajando, de jóvenes, de mujeres. Y eso es gracias a que Condesan le apostó a un proceso, a un territorio. A darle tiempo a estos procesos, ¿no? Entonces, yo me siento en ese sentido afortunado. Además, porque soy una persona local, no estoy basado en una oficina en donde se pierde mucho tiempo para mí, sino más bien Condesan me ha abierto la oportunidad de trabajar desde territorio, con las comunidades, desde mi casa, donde el tiempo efectivo de trabajo es mucho mayor. Para que las cosas funcionen, para que las cosas cambien, hay que apuntarle a procesos más que a proyectos. Y Condesan me dio esa oportunidad, digamos, de empezar a plantear un territorio, o en base a un territorio, estrategias y alternativas de manejo que, como te decía, nos vayan generando unas actividades o una visión post extractivista, con economías basadas en naturaleza, con trabajo con las redes jóvenes, con trabajo con las redes mujeres. A diferencia de otras ONGs que, como decía, o otros organismos que vienen como el picaflor por un ratito y desaparecen cuando se acaba el proyecto, creo que Condesan, en este sentido, aquí en mi territorio, sí ha marcado una diferencia porque le hemos apostado a un proceso con tiempo, con gente local, yo mismo soy local, entonces sí es bien interesante lo que hemos conseguido hasta ahora y pues espero que se siga, ¿no? Porque para que un territorio cambie, para que una lógica se instale, una lógica alrededor de la conservación, de la restauración, de la producción sostenible, se necesitan por lo menos 30 años. Soy Inti Arco, saludos desde el Chocuandino del Ecuador, desde la mitad del mundo y pues felicidades en estos 30 años a Condesan. ¡Gracias!